Bueno, y estamos cerrando un programa con un tango que pidió Ariel Garis y ya tenemos aquí en el piso a la visita que habíamos anunciado, que es el Intendente Daniel Chocarello. Bienvenido Daniel, buenas tardes. Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación. Ya terminando, ¿no? Sí, sí, 96 horas y bueno, veníamos justo hablando de eso, fuera de micrófono, de que bueno, uno va a gobernar hasta el último minuto como corresponde. Así que bueno, los compromisos son nutridos este fin de semana por el tema de las promociones, de los actos de cierre de las distintas instituciones y es una cuestión que yo vine haciendo durante los cuatro años, o sea que es gente a la cual acompañé cuatro años y bueno, y hasta el acto del día lunes voy a estar acompañando a cada una de las instituciones como corresponde. Bien, Daniel, ¿cómo te estás yendo? Aparte de eso que estás diciendo, que con la intención de gobernar y acompañar hasta el último día, ¿cómo estás siendo este último tramo, estas últimas horas prácticamente? Bueno, yo creo en lo general hay una cuestión para destacar de todo mi equipo, que es la apertura que ha demostrado ante un pedido que hice puntualmente de que el 12 de noviembre se abriera la transición, la predisposición que ha demostrado cada uno de los secretarios, directores y funcionarios hacia la gente que la nueva administración que va a asumir el 10 de diciembre, bueno, ha nominado en cada uno de esos cargos a cubrir. Entonces, permanentemente se le han abierto las puertas, se le ha brindado información, obvio que el acta de transferencia se debe firmar el 10 de diciembre como corresponde, porque es el día de cierre. ¿Ahí en las 21 horas donde nos han citado? No, pero el acta se hace antes, durante el transcurso del día, y nosotros hemos ya firmado esta mañana un decreto en donde la administración el día martes va a estar restringida a partir de, creo que de las 9 de la mañana en adelante para facilitar el cierre de cajas, de libros y todo, y no tener que estar a última hora, bueno, tratando de buscar información, o sea que hacer un, no de servicios por supuesto, los servicios continúan prestándose como corresponde, yo hablo de la parte administrativa que es la que queda reflejada en el acta de transferencia. Vos hablás de transferencia de información, o sea, lo que se estuvo haciendo desde el 12 de noviembre fue el trabajo con las diferentes áreas, o sea, hay personas que están designadas para, digamos, participar de esta transferencia, hay por ejemplo, te digo por el caso de Pozo del Molle, que eran 3 personas que figuran en el acta. No, acá no, acá primero se presentó el intendente electo con los 4 secretarios, porque bueno, nosotros teníamos 3, pero se decidió a través de la nueva administración cubrir la Secretaría de Salud, que nosotros no la teníamos cubierta, porque considerábamos que el doctor Bertorello, que es de la planta estable del municipio, bueno, venía con cierta idoneidad desde gestiones anteriores inclusive, y considero personalmente que es un área en la cual yo con el gringo, perdón por decirle como lo conozco al amigo, me he sentido muy bien estos 4 años, y bueno, entonces la nueva gestión estima conveniente reforzar el Ejecutivo, creando, no creando, sino asignando esa vacante, y bueno, me parece que cada uno da su impronta, por eso digo que se presentaron 4 secretarios. Desde el 12 de noviembre ya. Sí, y a partir de ahí, bueno, nosotros dimos directivas para que a medida que se fueran conociendo las distintas direcciones, que en algunos casos están cubiertas por gente de la planta, otras no, otra gente nueva, otras direcciones, una puntualmente de MAP, da la casualidad que es la misma persona quien sigue en el cargo. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho una total apertura a todos, sin distinción de, digamos, de nombre ni de personas. O sea, empezaron los 4 secretarios, pero después siguieron todos. No, aparte nos conocemos todos en las varillas y no hay nada que ocultar, uno, bueno, ha trabajado 4 años con total libertad y los actos de gobierno son públicos, o sea que no se deben ocultar para nada y la información siempre estuvo a disposición cada vez que se presentaron pedidos de informe o siempre han sido contestados en tiempo y forma. Y, bueno, evidentemente anoche finalizaba la tarea el Consejo Deliberante. Claro. Nosotros, en nuestro caso, tenemos que estar hasta el día 10 y, bueno, y hasta que no, bueno, jure el nuevo intendente. Yo sigo siendo el intendente de cada uno de los varillenses y el teléfono mío sigue abierto como siempre y, bueno, antes de venir acá estaba contestando distintas demandas que tienen que ver con cuestiones que la gente pasa y que, lamentablemente, vive cada vez peor, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no? Yo creo que la crisis en los últimos 18 meses se ha agudizado y hay sectores que realmente la están pasando mal porque a veces uno antes le decía a una persona, bueno, si tenés que viajar a Villa María, andá, después traete los pasajes, pasá por la acción social, se te hace un informe y se te hace la devolución de ese gasto que tuviste para salud porque, a lo mejor, bueno, quienes tienen un ingreso razonable, un ida y vuelta a Villa María, 600 pesos lo ven como algo insignificante, pero realmente hay familias que esos 600 pesos le permiten comer dos días, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias y en especial de la gente que más necesita. Bien, Daniel, ¿qué es lo más importante del acta de transferencia? ¿Qué es lo que...? No, no, ahí se refleja todo. Lo que es un corte en donde es un acto jurídico contable, en donde la mayor participación la tiene la parte contable y la parte jurídica del municipio, también da la casualidad que el nuevo asesor letrado es de la planta permanente, que fue nombrado por la anterior gestión, ya había cumplido funciones y ha trabajado a la par de Manuel mucho tiempo, esto ha facilitado mucho las cosas, Claudio es un excelente profesional, que, bueno, conoce muchísimo del ámbito municipal, así que, bueno, esta mañana, por ejemplo, que por razones de viaje Manuel no estaba, yo me manejé toda la mañana con Claudio, con temas puntuales que tenían que ver con actos, bueno, un tema que tenía que ver ahí con la parroquia, por un espacio que están usando momentáneamente un emprendimiento comercial y demás, bueno, pero siempre hemos tenido en Claudio, bueno, buena predisposición, o sea que ahora también creo que eso hace también que las cosas sean más, digamos, más fácil de llevar adelante, ¿no? Después, bueno, cada uno cuando empieza a gobernar, bueno, empieza a marcar su impronta, cada miembro del Ejecutivo, bueno, a desempeñar su tarea en el área en la cual fue designado y, bueno, y la gente que es la misma, la gente que vive en Las Varillas, bueno, traslada ahora sus inquietudes, sus reclamos y sus agradecimientos, si cabe, a quienes le corresponda a partir del día de diciembre, por eso, bueno, en lo personal son horas muy intensas, porque uno ha asumido esto con un total compromiso, yo siempre lo digo, nunca me he tomado un sábado y un domingo porque son los días de mayor actividad, porque yo considero que las 100 instituciones que tiene la ciudad están conformadas todas por gente que hace su tarea ad honorem, entonces esa gente no puede hacer un evento un día a la mañana, un día de semana, entonces aprovecha el sábado, el domingo, el viernes a la noche para hacer ciertas actividades. Entonces ahí es donde tenemos que estar presentes y a veces, como es el caso de esta noche, la gente es bastante nutrida y uno termina bastante tarde a veces de cumplir con todos los compromisos, lo mismo mañana, el domingo. Son días muy intensos. Sí, más cuando llega fin de año, porque es como que todas las promociones, todos los actos de cierre de las academias, de los clubes, bueno, en definitiva me llevo un buen recuerdo en lo personal de todas las instituciones, no solamente las educativas, que uno es la que más siente porque vengo del ámbito educativo, sino también de todas, de las culturales, que ha tenido una impronta muy fuerte en mi gestión, y también de las deportivas, porque hemos trabajado, si bien hemos creado nuevas escuelas de deporte, han sido para fomentar deporte o para cubrir algunos deportes que los clubes no hacen, pero siempre estuvimos al lado de los clubes de la ciudad, porque sabemos del esfuerzo que significa llevar adelante distintas actividades que, si tuviera que hacer todo el Estado, me animo a decirte que sería casi imposible. Entonces yo valoro mucho que haya tantas instituciones comprometidas en las varillas y que hayan permitido que nosotros, a ese escudito tan famoso que viene de 50 años atrás, cuando las varillas se declaró ciudad y que dice fe y progreso, creemos humildemente haberle adosado a eso la unión de los varillenses, con la buena relación con cada una de las instituciones, en especial con la cooperativa energía eléctrica que veníamos de 4 años o más, en donde había algunos, digamos, algunas diferencias con la parte de la municipalidad y eso trajo consecuencias a todos los varillenses, porque en definitiva los mismos contribuyentes de la municipalidad son los mismos usuarios de la cooperativa energía eléctrica, entonces yo creo que tenemos que ir de la mano con la cooperativa y así lo mismo con el centro industrial comercial y la propiedad y así con el campo y así con, me acuerdo de que mañana tengo la chopeada con todas las entidades del campo, ¿no? Y así con cada una de las fuerzas que componen, bueno, todo lo que es el aparato de la ciudad de las varillas, que no es solamente deportivo, cultural, social, sino también que se extiende a lo productivo y en lo cual también tratamos de estar en todo, ¿no? Decís entonces que el acta jurídica contable, ¿esto se firma cuándo? Quizás se haga por la tarde, a lo mejor, la firma final. Tal vez en los días por la tarde. Sí, como se hizo la... si se dan los tiempos, se hace lo antes posible, pero bueno, cada asesor tendrá que leer y... Sí, claro, lleva su tiempo, como corresponde. Yo me acuerdo que en ese momento, simplemente con el anterior intendente, bueno, estábamos ahí pendientes de que se terminaran todos los trámites para rubricar con la firma. Recién, bueno, te escuchaba que hablabas de lo que te llevas o de todo lo que vos estás reconociendo, del trabajo con las instituciones, de la unidad y demás. Esto es lo que vos considerás que te llevas de esta gestión y, bueno, ¿qué mensaje le das vos a la gente en este último tramo, digamos? Bueno, el mensaje... uno tiene que hablar siempre de lo que le faltó hacer, y de lo que hizo. Yo tenía una plataforma y, bueno, la habíamos cumplido con creces prácticamente, nos quedaron algunas cuestiones mínimas y, bueno, evidentemente en función de que había sido una gestión transformadora de la mano de Manuel, del gobernador Schiaretti, en donde se hicieron obras que realmente son obras para los próximos 60 años, que a lo mejor no son esas obras que se ven porque los desagües, salvo el que camina hacia el caminante, que estamos terminando la veredita en estos días hasta el final del cementerio, que era una materia pendiente. Bueno, todas esas obras de desagües, las cloacas, que ya están en funcionamiento. Bueno, ese es el orgullo de decir salir de casa y ver que todos mis vecinos se están conectando a cloacas. Bueno, me hace sentir muy bien eso, ¿no? Bueno, haber culminado con la primera etapa de la obra, que seguramente esta obra tiene que seguir y le queda mucho por hacer porque está hecha la primera etapa y la parte central que permite que esta primera etapa ya pueda utilizar cloacas, ¿no? Y también, bueno, obras como la estancia transformadora de energía, que conjunto con la cooperativa, también permite, bueno, darle mayor potencial a lo que es nuestra producción, a nuestra familia, la tranquilidad de que no haya tantos cortes, poder llevar la luz a nuestro parque industrial, que nosotros soñábamos con hacerlo en la segunda parte o en la segunda gestión, si es que éramos reelectos, el desvío de tránsito pesado, que bueno, en nuestra segunda etapa planteábamos hacer otro cierre de anillo, que bueno, que eso también depende de la provincia. Creo que los fondos para la primera parte ya estaban trabajando en eso, hasta el cementerio. Bueno, muchas obras dependen a veces de partidas y demás, pero sabemos que el gobernador es una persona que cuando dice algo lo cumple, al menos en lo que respecta a mi gestión ha cumplido. Y nosotros también, bueno, muchas obras tengo que agradecer a los vecinos porque hay obras muy importantes como la obra de la calle Córdoba y la obra de la Plaza Independencia, que si no hubiera sido porque los vecinos, bueno, tributaron y colaboraron, no las podríamos haber llevado adelante. Y también hay obras que son por contribución, por mejora, y eso depende mucho de que los vecinos los han pedido y han colaborado en eso, ¿no? Por ejemplo, en hacer 60 cuadras de pavimento, en hacer 60 cuadras de cordón cuneta, en haber colocado el 50% de luces LED, que eso fue a través de un crédito a la provincia, de un plan accesible, que son obras de recambio de lámparas, que no se le cobró al vecino, salvo en los alumbrados nuevos, en los loteos nuevos, en donde sí, bueno, ahí se hace la tasa por alumbrado. Esas son las cosas que uno se lleva, haber entregado, hasta la mañana de hoy tuvimos entregando 3 viviendas, haber entregado más de 500 y pico viviendas en el marco de la gestión, haber recuperado los carnavales, haber recuperado la fiesta de las colectividades para todos los varillenses, haber comprado la casona Aventura Pardal, que, bueno, hoy es patrimonio de toda la ciudad. O sea que uno ya, creo que es una gestión que se va dejando cosas para los próximos 60 años. Pero también, en esto uno tiene que ser autocrítico, dejando algunas cuestiones que no se pudieron resolver, porque evidentemente la mancha urbana que nosotros tenemos hoy en la ciudad de Las Varillas, no es la misma que había en el año 98 cuando se hizo el gas natural, que eran 400 hectáreas de servicio. Hoy son 900 hectáreas con servicio y puede llegar a 2.000 con todos los nuevos loteos. Hay loteos con los que hemos quedado en deuda, como puede ser el loteo Escobedo, que no se llegó en tiempo y forma con algunos servicios, en los otros ya se está trabajando. Bueno, producto de que no todas las empresas licitaron a veces para hacer obras de estas características. Pero también yo soñaba con que se hiciera alguna vez un barrio en donde la gente pueda pagar su casa cuando entra a vivir, cuando entra a vivir, como se hacía en otras oportunidades. Porque en este caminar he notado que el barrio, el plan que nosotros largamos, las varillas hogar, ayer terminé de firmar un contrato en donde una familia salió adjudicada en los últimos dos meses y va a pagar 1.000 pesos por mes durante 250 meses un sitio que le da a la municipalidad y tiene una cuota subsidiada. Pero así como lo ven, cuota subsidiada más los 1.000 que va a pagar, y hay gente que lamentablemente no llega ni tan siquiera a eso, porque como te lo decía al comienzo, te lo daba con un ejemplo de un pasaje, pero te puedo decir que otro problema en las varillas es, a pesar de que los planes de vivienda ayudaron, hoy en día tiene cierta dificultad de la familia que alquila, porque se lleva un porcentaje muy importante de su ingreso el alquiler. Entonces, esa familia cambia sustancialmente su calidad de vida cuando entra a vivir a su casa propia, porque ahí es cuando deja de pagar eso y si tiene que pagar una cuota la está pagando en algo que va a quedar para él. Entonces, bueno, esas son cosas que yo soñaba con las 250 casas, que posiblemente la provincia en ese plan de 25.000, bueno, yo había pedido 500, ¿no?, pero veríamos cuánto le toca a cada población y demás. Y, bueno, agradecer puntualmente todas las muestras de afecto que he recibido en estos últimos días. Y si bien he contestado cada uno de los mensajes y he hablado con cada uno de los vecinos que me lo ha requerido, seguramente en algunos casos no pude dar alguna respuesta. Pido las disculpas porque a veces todo no se puede. Hay un presupuesto al cual atenerse y, bueno, y respetar. Y, bueno, y como te lo decía, en la Nación el porcentaje de pobreza está en un 40%. Quizá en las varillas sea mucho menos, pero es elevado, es elevado. Basta dar una vuelta por la periferia y por distintos lugares para darse cuenta de que hay gente que la está pasando mal. Quiero agradecer a las empresas porque las empresas han hecho un esfuerzo muy importante porque si cada empresario, a pesar de que no están tomando gente, hubieran empezado a despedir gente, cada persona despedida hubiera venido a golpear las puertas del Palacio Municipal y la primera puerta que golpean es el despacho del Intendente. Así de una. Entonces, agradezco desde el empresario que tiene más empleados hasta aquel que trabaja familiarmente, a todos, a todos por igual, porque esa fuerza productiva le ha permitido a las varillas no tener ese contexto nacional que tanto preocupa hoy. Porque hoy cuando uno escucha 40,6 de pobreza, es triste. Es muy triste escucharlo y ojalá, ojalá el nuevo gobierno nacional pueda revertir esta situación. Yo, en ese aspecto, si bien siempre le he dado una mano a todos los oficialismos, cuando estuve fuera de mandato, sea del color que fuere, y uno aspira a que le vaya bien, yo creo que el contexto es complicado y al menos en el primer año va a haber ciertas dificultades y bueno, y vamos a tener que poner el hombro todo desde el lugar que nos toque para ayudar a que la Argentina salga adelante. Y a veces uno cuando dice las varillas, si bien tenemos a veces esa fuerza que yo te decía, nosotros la hemos cimentado con educación, con cuatro congresos, con el tema de trabajo en DECOL, con una oficina de empleo activa, con una presencia en Agroactiva, que fuimos la tercera ciudad del país en estar presente, bueno, lamentablemente en algunas cosas, por más que pechemos y pechemos todos los varillenses juntos, muchas veces dependemos del contexto nacional, y por qué no decirlo también del contexto internacional, porque eso también hace a que, bueno, sean parámetros, y bueno, ya cuando llega a cierta edad, ya toma conciencia de las crisis que hemos vivido los argentinos, y bueno, yo no es que la quieran minimizar a la que estamos viviendo, pero a pocas horas también de irse el presidente y demás, bueno, hemos tenido finales peores, ¿no? El de Belarrúa, el final adelantado de Alfonsín con una hiperinflación y demás, que creo que fueron contextos muy duros, y yo que me vuelvo más para atrás por la memoria, para mí lo más duro en lo personal y en lo familiar fue en el 81 con la 1050 de Martínez II. No sé que, bueno, hemos estado peor, y esto vos decís que se está terminando, y ahora puede empezar un recorrido más afortunado para los argentinos. Creo que sí, creo que sí. A veces somos pesimistas y es como que no tenemos memoria, es como que tenemos memoria corta, y nos acordamos de los últimos días, o de lo que pasa, y es normal. A mí que me ha tocado, bueno, participar, gracias a que el gobierno me ha invitado el año pasado a distintos foros, bueno, uno ha visto, ya hablando del primer mundo, de que la información es un arma que, bueno, se está utilizando hoy en día, y las redes sociales la han transformado completamente, y también, por qué no decirlo esto, se viene una nueva etapa, en donde dentro de poco, lo que hoy, en este momento estamos hablando, y quizá hoy nuestra conversación que tenemos mano a mano, tenga una repercusión de un par de días, porque esto es así, o hasta el lunes o martes, que ya empiece otra cuestión, con los tiempos que se vienen, dicen que la información va a ser casi de a minuto, o sea que todo lo que vamos hablando es como que va pasando, y bueno, nos tendremos que ir acostumbrando a los cambios que, bueno, nosotros que nacimos sin televisor a color, sin celular, y sin muchas de las cosas que, bueno, que hoy van cambiando la vida de cada uno, yo sin ir más lejos, mis chicos, que se criaron todavía, bueno, tuvieron la suerte, ¿no?, de criarse jugando en la vereda, con algunas cosas, porque todavía el celular, yo se lo compré a mi hija cuando fue al viaje de estudio, y hoy, el otro día me tocó estar en una escuela primaria, en donde una maestra preguntó a los chicos, levanten la mano quien tiene celular, y hasta los de primer grado levantaban la mano, entonces digo, bueno, tanto ha cambiado esto, digo, porque antes se vivía lo mismo, y hoy pareciera que no, yo sí, estoy de acuerdo que a veces es lindo estar sabiendo dónde está tu hijo, dónde está tu familia, todo, pero, bueno, evidentemente vivíamos lo mismo, ¿no?, y, bueno, cómo se viene acelerando todo, es increíble. Sí, igual en este planteo de que la información ya, un minuto después ya es vieja y demás, me parece que siempre está bueno tener memoria. Bueno, yo la tengo, yo la tengo, te estoy recordando el 81, y me estaba olvidando del Rodrigazo, que también quiero hacer memoria del 75, del Rodrigazo, en la época de María Estela Martínez de Perón, porque a veces uno cuando habla es como que pareciera que habla de periodos que no fueron peronistas, ¿no? No, no, yo te hablo de periodos de la Alianza, de periodos del radicalismo, te hablo de periodos militares y también de periodos del peronismo, o sea que la historia argentina, al menos la que me tocó vivir a mí, no ha sido, digamos, ascendente, digo, al menos en lo económico, ¿no? No, 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 nada de Argentina y América Latina están más o menos en la misma situación. Daniel, ¿en qué estado se entrega el municipio? Bueno, nosotros, eso va a quedar reflejado en el acta de transferencia, es importante todo lo que te dije antes, con obras que son para 60 años, eso es muy importante. ¿Eso está todo, ¿todo eso figura, por ejemplo, en el acta? Sí, sí, no, se figura en el acta, por supuesto, como debe ser. ¿Figura como erogaciones y demás? No, no, porque son obras que, algunas han venido de la provincia, otras han sido hechas con fondos de los varillenses, son obras que están a la vista, y maquinaria nueva en el corralón, que se ha comprado y mucha, mucha maquinaria, se ha renovado muchísimo el corralón, creo que una deuda es no haber trasladado el corralón, asumo esa deuda, que viene de mucha gestión, la promesa de trasladar el corralón, y también en materia económica, esta inflación nos ha ayudado muchísimo, no a gobernar, pero sí a dejar una municipalidad mucho menos endeudada, porque evidentemente quien se endeudó en pesos dos años atrás, hizo un gran negocio, porque las tasas estaban a menos del 20%, y hoy si bien han bajado un poquito, llegamos a pagar tasas superiores a 70%, algunas personas que iban a tomar un crédito. Bueno, entonces vos decís que el Estado es algo, está todo en el acta, y... Sí, sí, a ver, y para que la gente tenga un punto de comparación, creo que en un marco de hiperinflación, no se puede medir en pesos, una deuda, ni de un año hacia otro, ni de un mes hacia otro, hay que tomar un valor, entonces vos podés o dolarizarla, o tomarla en base a otras variables que hacen a la economía, pero en lo personal me gusta usar el dólar, no porque sea una medida de referencia, sino porque, bueno, yo vengo de un negocio privado también, en donde históricamente, desde hace muchos años, un litro de nafta era un dólar, y hoy estamos en nafta casi un 10 atrás, o un 10% debajo del dólar, entonces si lo comparamos a dólar, es mejor que compararlo a combustible, en donde, por eso, y comparado a dólares, quizás estemos entregando a la municipalidad tres veces menos endeudada de lo que la recibimos. Daniel, bueno, vos estás terminando un periodo que tal vez podría haber sido una repetición, podrías haber hecho otro periodo. Sí, sí, este proceso interno, que es dejar el municipio, y dejar lo que es la municipalidad, al menos por cuatro años, porque así lo establece la Carta Orgánica, se tendría que haber dado inevitablemente, si hubiera sido reelecto, en el 2023, o sea que uno tiene que prepararse para dejar, y mentalmente, si bien yo aspiraba a un mandato más, bueno, después de que pasó el proceso, ya han pasado casi tres meses, uno ha tenido tiempo de prepararse anímicamente para lo que es el post-10 de diciembre, o sea que, si bien hubo un tema que a mí nunca me preocupó, en absoluto, que es lo económico, porque yo nunca viví de la política, sí lo tuve que hacer estos cuatro años, porque la dedicación full time hace de que tengas que dejar todas tus actividades, y yo tuve que pedir licencia sin goce de haber en la escuela, y dejar mi negocio particular a que trabajaran otras personas, porque yo no podía estar. evidentemente, tengo la posibilidad al día después, no más, de recuperar todos los trabajos que tenía para poder seguir, bueno, teniendo el ingreso que tuve durante mi mandato, o sea que, no es un tema económico, sino es un tema que tiene que ver con las ganas, y que tiene que ver que uno cuando inicia algo no sabe si realmente está preparado para eso, le va a gustar, lo va a sentir, le va a pesar. A mí, la municipalidad o el ejercicio de intendente, lejos de ser un peso, yo hacía las cosas con gusto, y las sigo haciendo con gusto. Para mí, ir a un acto es una fiesta, para mí, tomar un mate en la casa de un vecino un domingo a la mañana es algo que me gusta hacerlo, para mí, cualquier levantarme tanto del lunes al domingo, me levanto con las mismas ganas siempre, y creo que cuando uno va perdiendo eso, es cuando va perdiendo también la gente, porque si uno pierde el entusiasmo, entonces le vas a demostrar a la gente con una respuesta distinta. Si uno tiene entusiasmo, bueno, evidentemente las cosas salen mejor. Bueno, la vida y las circunstancias y el voto popular quiso que la decisión fuera esta y que las circunstancias se dieran de esta naturaleza, y bueno, por eso es que el 10 de diciembre es mi último día como intendente municipal, y bueno, y a partir del 11 comprometido con las varillas como siempre, ¿no? Y bueno, ¿pensaste en volver? ¿Te gustaría, por ejemplo, seguir dedicándote a la actividad política? Yo sigo siendo presidente del partido justicialista, o sea que la actividad militante no la voy a dejar nunca, yo me afilié en el año 82, apenas, apenas salía del secundario, hace un par de años, o sea que fíjate vos, ¿desde cuándo uno viene militando, ¿no? Entonces, mi militancia, mi juventud es la de la vuelta a la democracia, entonces, por eso valoro tanto a nuestra democracia, a las instituciones, cuando uno a veces da ejemplos de gente que bueno, que ha tenido que dejar el mandato, no deja de reconocer también sus condiciones democráticas, ¿no? Porque hay que reconocerle a Alfonsín todo el compromiso y el hecho de lo duro que fue gobernar los primeros años después de una dictadura. Por eso, bueno, si bien en lo económico no terminó bien, uno le reconoce mucho eso y creo que la gente lo valora. Y creo que de cada presidente creo que la historia es así, ¿no? a Sarmiento, a San Martín y a Belgrano lo empezaron a valorar quizás muchos años después de haber fallecido y creo que en eso a veces las sociedades son a veces un poquito injustas con quienes dedican tanto tiempo y en estos casos que te mencionaba de estos próceres dejaron la vida por la patria y creo que cada uno en mayor o menor escala cada intendente que entra sea del color que sea cada gobernador cada presidente salvo contadas excepciones todos han entrado y con ganas de hacerlo mejor y si a veces no nos han salido algunas cosas no es porque no querramos hacerles bien es porque somos humanos y como todo el mundo tenemos acierto y tenemos errores así que bueno mi agradecimiento también vale para todos los intendentes que han gobernado la ciudad de las varillas y que le han puesto las pilas y las ganas desde que las varillas es la varilla y tiene la figura desde antes de comisionado y después de intendente y también en todos los órdenes porque creo que hay que respetar ese esfuerzo porque uno cuando lo vive cuando lo vive ahí recién se da cuenta todo lo que deja porque tenés que dejar de lado tu familia tenés que dejar de lado el descanso tenés que dejar de lado vacaciones el disfrute del fin de semana con tu núcleo de familia a mí me tocó una época en donde yo ya mi familia me queda un solo hijo viviendo conmigo entonces quizás sea un poco más fácil pero me pongo en lugar de aquellos intendentes o aquellos funcionarios que tienen hijos chicos y que demandan un poquito más bueno realmente es mucho sacrificio que hacen y creo que uno a partir de esto lo voy a empezar a valorar cada vez más bueno Daniel nosotros te agradecemos que hayas venido aquí a a decir estas estas últimas expresiones que aunque vos decís falta poco pero es mucho es muy intenso lo que queda porque son 96 horas en las que todavía tenés mucho trabajo por delante y bueno todo esto que lo que vos mencionabas del acta de transferencia y demás que te va a mantener muy ocupado y después del 11 bueno empezarás a a transitar tu vida de otra manera como decís un poco más tranquila con menos exigencias y y seguirás al frente del partido sí, sí creo que tenemos mandato hasta el 2021 y bueno ese mandato lo voy a lo voy a respetar y bueno yo quiero decirle por último a la gente de las varillas que desde el lugar que me toque estar yo voy a a seguir colaborando con cada uno con cada uno de los gobernantes que me sucedan de aquí en adelante y con cada uno de las personas e instituciones en la medida de mis posibilidades porque bueno si uno bien se va de la función bueno no no es muy difícil irse de de la vida pública ¿no? o sea más que hemos como en mi caso ¿no? que uno viene de 30 años de trabajar en instituciones como una escuela en donde valora mucho los actos valora mucho un montón de cosas y bueno en realidad bueno son cosas muy fuertes y es un momento este en el cual quizás uno necesite unos días de descanso pero después una vez que recargue las pilas bueno vamos a estar al pie del cañón como quien dice a seguir trabajando seguro es así bueno bueno esperemos que nos vaya bien a todos seguro que sea bien para la varilla para la provincia de Coro y para la Argentina que se vengan tiempos realmente buenos que es lo que todos deseamos ¿no? bueno muy bien muchas gracias Daniel gracias por estar aquí en la radio vive ¡Gracias por ver!